Este es el borracho Santana que, entre su borrachera, le ha dado para coger para la iglesia, dice, ya yo no voy a joder en la calle, yo hoy voy para la iglesia, es para la iglesia que voy, ya. Y cuando llega a la puerta de la iglesia, el predicador está predicando, y Jesucristo te quiere salvar, Jesucristo te quiere sacar de ese desierto que tú estás pasando, Jesucristo quiere salvarte del diablo que te quiere llevar, dice Santana. En la puerta, llegó el diablo, patón, se sorprende cuando oye a Santana decir eso, y dice, te reprendo, Santana, dice Santana, Santana no, Santana, Santana, patón. ¡Gracias!